¡Suscríbete al canal! ¡Despiértense! ¡Ya tengo un hijo! ¿Así? ¿De un día a otro? ¿Qué dices? ¿De un día a otro? ¡De un minuto a otro! Mira, Pinocho, mira. Uno y dos. Si lo haces así en dos o tres días, caminarás tu sol... ¡Pinocho! ¡No, imagínate como nosotros! ¿Quién eres? Pinocho. Entonces, nace una plantita. ¡Repleta de oro! ¡Esos tipos me robaron! ¡Encierren la prisión! ¿Cómo que en prisión? La nueva película de Mateo Garrone. ¿Qué le sucede a mi nariz? Señoras y señores... ¡Te ves el asno, Pinocho! ¡Ayuda! Muy pronto... ¿Papá? ¿Papá? Pinocho... ...regresa a la historia... ...que ha emocionado a generaciones enteras. ¿Por qué eres grande? Es un secreto. Yo no quiero ser una marioneta. Quiero convertirme en un niño como los demás. Pinocho. Próximamente, solo en Cines. Pinocho. Pinocho. Pinocho.